Bueno, el primer paso para empezar este vídeo para otro ejercicio siempre va a ser exactamente el mismo y es empezar organizando. Si esto os lo saltáis, ya estáis de queda. Voy a hacer un ejercicio, no sé cuál de ellos, pero siempre que pongáis un ejercicio me vais a preguntar qué nombre le pongo y yo, ¿qué ejercicio estás haciendo? ¿Estáis haciendo un ejercicio condicional? Pues poned que estáis haciendo un condicional más qué. Pues me estáis diciendo que es, ¿no? Y que mayores de edad o no. Pues vamos a poner mayor de edad. Es ponernos lo condicional y este. Ya tengo la carpeta, pero ¿por qué esto cuesta tanto? Porque esto no se hace. Ya hecatombe aquí. Estoy haciendo la parte de sobres, como la carpeta va a ser la misma. ¿Veis? Copio la carpeta y me la llevo a donde? Y ya tengo una y la otra, porque voy a meter el ejercicio 4 con sus sobres y el ejercicio 4 con sus cartas. ¿Qué problema hay ahí? No debería haber ninguna. Si estoy en cartas y está vacío, ¿para hacer una carta qué necesito? Una carta. Entonces, ¿y me dan la carta? Sí, claro que te la dan. Te están diciendo que la carta está ahí. Pues bueno, pues la bajo. O sea, no entiendo por qué esto nos lo saltamos. Voy a ver la carpeta que lo contiene. Mira, ahí la tengo. Cojo la carta, la copio y me voy a... Pa, 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 pa. Me voy a... ¿Dónde lo tengo? Aquí, el cuarto. Cuarto. Este de aquí. El cuarto. Estos son cartas. Que no lo sé. Sí, cartas, ¿vale? Aseguraos que es cartas y ahí lo que... Ya empiezo, ya puedo empezar. Las bases de datos que las voy a necesitar, las tengo que tener localizadas. Te tienen que decir qué base de datos vas a utilizar. En este caso, las que he mezclado, una de estas, pero tenéis que saber cuáles son. Debéis de saberlo. Tenéis la obligación de saber, porque son vuestras bases de datos. Si yo me meto en la base de datos esta, por darle dos clics, que es la vuestra, he hecho un vistazo y digo, ¿será esta base de datos? No, porque solo tiene los usuarios de ahí. Y me están pidiendo que sea el grupo A y el B. Entonces, ¿qué hago? Bueno, pues vamos a ver dónde está esta base de datos. ¿Dónde está? Porque dentro de un instante la vais a necesitar. Ese tiempo que perdéis organizando es el que ganáis al final, evitando líos y follones. Me voy a documentos, lo tengo, a ver, aquí. Hemos dicho que es mailing y las bases de datos están ahí. Ya tengo los elementos básicos de una combinación de correspondencia. El documento y la base de datos. Con esto voy a empezar a trabajar. Ahora lo que me están pidiendo aquí, no sé cuál queríais que hiciéramos, este. ¿Vale? Bueno, pues ya tengo... Tengo... os dice aquí que la carta la podéis descargar del enlace. Voy a empezar. ¿Vale? Y empezar una combinación de correspondencia es abrir el documento, que ya lo tengo que tener abierto. Si no, porque me lo he cargado, pues lo vuelvo a abrir. Ya tengo el documento. Aquí está, la carta. Pasos, how to o algoritmo para hacer combinación de correspondencia. Los pasos son los de siempre. Uno, mailing. Dos, ¿qué tipo de documento vas a escoger? Cartas. Tres, ¿qué base de datos es? ¿Una nueva o una existente? La tengo ya creada. La localizo. Aquí, si no sois organizados, lo que os he dicho. Ya al hoyo. Alumnos que dicen, es que no sé cuál es. Bueno, si no sabes cuál es, ¿qué tienes que hacer? Míralo, no te vayas aquí. Yo sé que están aquí dentro y puedes coger cualquiera de ellas. Porque las tres son la misma. ¿Queréis que coja alguna en especial por ver cómo lo trata? Porque esta ya sabéis cómo funciona. Mirad, voy a coger Excel, porque tiene algo especial. Cuando cogéis como base de datos una tabla, un libro de Excel, un libro puede tener hojas. Y en cada hoja podéis tener, en una clientes, en otros artículos, en otros proveedores. Y si tenéis tres o cuatro, os van a salir los nombres de las hojas. Mirad qué sale. Os dice que el libro que estás intentando abrir, tiene una hoja que se llama Sheets. Uno, no tiene más. Si yo hubiese sido un poquito ordenado, me hubiese cambiado el nombre. Mirad, voy a hacer una cosa. Por ser ordenado, voy a irme a donde tengo las bases de datos, aquí, y a esta voy a abrirla por echar un vistazo. Siempre podéis abrirlo. ¿Y qué tengo dentro? Los mismos datos. Pero mirad la hoja como la he llamado. ¿Esto no son estudiantes? Pues le llamo a la hoja como. Dos clics, cambio, pulso intro, ya la tengo y guardo los cambios. ¿Sí? Salgo de aquí. Ahora me vuelvo a ir a la carta y digo, primer paso, he escogido carta. Segundo paso, voy a escoger los datos. Me voy a ver dónde están. Base de datos. Y me voy a la hoja de cálculo. Al darle a abrir, ¿qué nombre me sale? Pero si habéis creado cinco hojas con proveedores, iros y seleccionar la hoja donde estén los datos a los que queréis acceder. ¿Vale? Bien, es muy habitual, que le ha pasado a muchos alumnos, que os doy un Excel que pone, que dice, artículos, proveedores y clientes. Y digo, combina cartas. Y la gente selecciona los artículos. ¿Le estás enviando cartas a los artículos? ¿A qué? ¿A una caja de patatas? Le tendrás que enviar a los clientes. Y a lo mejor hay 800 artículos y le salen 800 cartas. Y tan contentos diciendo, a mí me han salido 800 cartas. A vos, a ver, chaval, que estás enviando cartas a una botella de cerveza. ¿Y es que no está bien? Pues no, creo que no, ¿no? ¿O qué? Bueno, selecciono. Estos pasos son repetitivos. Si habéis visto los vídeos, siempre lo mismo, siempre lo mismo. Llegados aquí, si se os activan los botones, es que algo estáis haciendo bien. Y lo estáis haciendo todavía mejor si le dais a clic a insert y veis los encabezados de la tabla. Eso significa, joder, lo estoy clavando. Porque ahora el insertar los campos te cata minuta y es muy fácil. Bien. Entonces aquí el que envía es el cole. ¿Vale? La fecha es la de hoy, que es el 05 del 05 del 2021. Y la dirección sería todos los datos de las personas a las que van. Yo borro aquí y como no tengo mucha chicha que poner, pondría el nombre, pondría el apellido, ¿vale? Y voy a poner aquí el correo electrónico por poner algo, ¿vale? Pero, ¿por qué pongo esto? Porque no tengo más. Podría poner solo el nombre, ¿eh? Bien. Estimado señor, el objetivo de esta carta es informarle de las notas de sus exámenes. Entonces, tú puedes, por supuesto, solicitar el cambio o el... ¿cómo se le llama? El... Bueno, el cambio de los resultados en nuestra website. En nuestra página web. Y dice... Nos gustaría informarle de que los resultados son los siguientes. La nota. Y que inserto. Me voy a mailing otra vez. Y inserto la nota 1. Me voy aquí. Inserto la nota 2. Entonces, hasta aquí no debería haber ningún problema. Combino y echo un vistazo y veo que Alejandro Norte tiene esos datos. ¿Sí? Y aparecen las notas y está personalizado. Hasta ahí perfecto. Incluso, como parte de los ejercicios, os he enseñado ahí en los vídeos cómo insertar el logo para que aparezcan todas las cartas. Bien, la cuestión aquí es que de momento salen chicos y chicas. Entonces, llegados aquí, ya esta primera parte sería lo básico. O sea, aquí ni hay condiciones, ni se ha hecho operaciones, ni se ha hecho nada de nada. Entonces, llegados aquí, deberíais de ser capaces de dar... Este sería el primer escalón en combinación de correspondencia. Organizarme, coger la carta y hacer la combinación. Hasta ahí. ¿Entendéis o no? Ese sería el primer paso. Entonces, como yo no quiero hacer todo el ejercicio, ya sabéis que prefiero coger y voy a parar. Y a todos los que estéis viendo el vídeo os aconsejo que lo paréis, que hagáis hasta aquí y que no empecéis en la siguiente parte del vídeo. Hasta que hayáis llegado ahí y lo hayáis vuelto atrás, repetido las veces que necesitéis. ¡Gracias!